La agricultura urbana en Bogotá se ha convertido en una gran oportunidad para los capitalinos que quieren aprender del campo o recordar los saberes ancestrales. En San Cristóbal Sur nos encontramos a una mujer que hace 12 años recolecta y cosecha semillas nativas. Tenemos semillas de borrócoli, tenemos las semillas de la lechuga. Hablar de las semillas nativas para muchos se ha convertido en un tabú en una novedad, pues las nuevas generaciones no conocen que éstas dieron comienzo a la agricultura del mundo. Si está de rúgulo, se chiquitica. En Bogotá, en sus 20 localidades, hay cultores de semillas. Se ha perdido la enseñanza desde nuestros principios que hay que cultivarlo, que hay que cuidarlo, que hay que verlo, y que le den el valor al campesino, no solamente en decirle le voy a dar esto, hacerle un seguimiento. El trabajo comenzó hace más de una década gracias al apoyo de la alcaldía, que a través de la agricultura urbana revivió sus recuerdos campesinos de su región en Cundinamarca. Ella sabe que el campo se puede tener en la misma gran ciudad. Mi papá, él tenía hectáreas de arracacha, yuca, maíz, frijol. Él no tenía que comprar nada de esas verduras. Entonces, para la infancia mía fue muy hermosa porque comí alimentos naturales y ver cómo los cultivamos. Es lo que hoy añoro aquí en la ciudad. Doña Miriam todos los días se desplaza aquí, a esta parcela ubicada en el Centro Comunitario de la Victoria, a cultivar estas semillas y también a expresar su amor por el campo. Es muy importante porque esto es incentivar a que la gente volvamos a nuestras costumbres anteriores. En Colombia, las semillas nativas están siendo resguardadas por la Organización Nacional Indígena y varias organizaciones en Bogotá y Cundinamarca.